Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico y empresarial. El número de estaciones base 5G en China había aumentado a casi 3.92 millones a fines de junio, mostraron datos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información el martes. La cifra representó un aumento neto de 540.000 estaciones base 5G respecto al final del año pasado. Lo que representa el 33% del número total de estaciones base móviles en todo el país, según los datos. El número de suscriptores móviles 5G en el país aumentó en 105 millones desde finales del año pasado para llegar a 927 millones a finales de junio de este año. La cifra representó el 52.4% del total de suscriptores móviles de las tres principales empresas de telecomunicaciones de China, China Telecom, China Mobile y China Unicom, y China Broadnet. Que ascendían a casi 1.78 millones a finales de junio, mostraron los datos. En los últimos años, China ha experimentado un rápido desarrollo de su red 5G y de su comercialización. La red 5G del país cubre ahora todas las ciudades y pueblos del país, así como más del 90% de sus aldeas, según afirmó el ministerio a principios de este mes. Desde la emisión del primer lote de licencia 5G de China para uso comercial hace cinco años. La tecnología 5G se ha integrado en diversos sectores como la industria, la energía, la minería, la atención médica y la educación, con una promoción y aplicación a gran escala. China también ha construido 300 fábricas 5G y ha lanzado más de 13.000 proyectos para la aplicación de 5G Plus Internet Industrial. El ministerio dijo el mes pasado que la comercialización de 5G había impulsado directamente una producción económica total de aproximadamente 5.6 billones de yuanes, alrededor de 785 mil millones de dólares, en China durante los últimos cinco años. Ha dicho que China continuará impulsando el desarrollo de 5G y ampliando la cobertura de la red 5G en lugares como sitios culturales y turísticos, instalaciones de atención médica, universidades, centros de transporte y sistemas de metro. Si te gustó el video, no te olvides de darnos un like y suscríbete.